Perú, en todos los departamentos, en todos los distritos anexos que se va a levantar, vamos, todos nos levantamos a esta tercera toma, hay que dar ese ánimo, que nosotros los provincianos sí podemos, basta que nos choleen, basta que nos tienen de indios, por favor, hay que tomarnos a la conciencia, hay que salir a esta lucha, todos, chico y grande, vamos todos, con esa fersa, solo nosotros defenderemos a nuestro querido Perú, todo está en nosotros mismos, nosotros tenemos que dar ese cambio, nosotros en los jóvenes tenemos el cambio. Dina y Congreso se preguntaban quiénes son, Dina y Congreso se preguntaban quiénes son, Somos Aymaras, rumbo a Lima, a luchar, Somos Aymaras, rumbo a Lima, a luchar, Dina y Congreso se preguntaban quiénes son, Dina y Congreso se preguntaban quiénes son, Somos Aymaras, rumbo a Lima, a luchar, Que viva el 19 de julio, que viva, que viva la gran marcha nacional, que viva, abajo los corruptos, abajo, abajo los vendepatrias, abajo, que viva el Perú, que viva. Hola, mi nombre es Darwin Carrasco, soy integrante de la organización Mochicas Diversas, la comunidad LGBTQI más organizada, Este miércoles 19 estamos yendo a un bloque de representantes de la comunidad, a la toma de Lima, este miércoles 19, Creemos que es fundamental que todas las regiones se organicen y participen de este gran evento histórico, ya que creemos que es fundamental poder, en este caso, traer abajo esta dictadura, el cierre del Congreso y sobre todo una asamblea constituyente, ya que no queremos volver a la normalidad, porque no hay ninguna normalidad a la que querramos volver, y sobre todo que la comunidad LGBTQI más participe de esta, de una asamblea constituyente, ya que creemos que es fundamental que esta sea hecha por el pueblo y para el pueblo. Es una cosa ridícula, pero que habla muy bien de la capacidad represora que tiene el gobierno de Dina Buluarte, y de esos aprendices de montesinos que creen ser ministros, y que la fiesta les va a durar muy poco, porque esto les va a durar poco, en los próximos días van a ver como este último esfuerzo que hacen ellos por mantenerse en el poder de la mano de los militares y los policías, se les va a terminar. Cuando un gobierno, cuando un gobierno solamente le quede el apoyo policial y militar, cuando un gobierno no tiene ningún tipo de apoyo en la calle, ese gobierno va a caer tarde o tarde. ¡Fuerza Perú! ¡Fuerza Perú!